¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ahora miren vamos a revisar una gran caraván 97 o 96 me parece Donde se ajustó esta camioneta pero no arranca A la hora de abrir el switch no hay ignición solamente de manera directa pero no había pulsos Lo que detectamos es que en el pin 16 ustedes saben que hay una tierra de 12 volts Sale Vamos a meter en nuestro clip Vamos a poner nuestra lámpara de pruebas Aquí siempre va a haber 12 volts directos Miren ya vieron Y en el pin 4 y 5 son tierras 1, 2, 3, 4 y 5 en el 4 es tierra No está haciendo bien contacto Permítame un segundo Miren ya vieron Miren ya vieron Miren ya vieron Miren no me está haciendo bien contacto aquí mi pin Ya no me prende mi lámpara Pero bueno miren vamos a hacer otra prueba Espero que se vea Creo que ahí se está viendo bien Vamos a hacer otra prueba porque ya me falló mi lámpara Vamos a checar Con nuestro multímetro Si Espero que se vea el multímetro Creo que ahí se ve Vamos a checar Nuestros 12 volts A tierra física Aquí nada más estoy tocando no estoy haciendo presión Miren Nuestros 12 volts Sale Entonces les decía yo que en el pin 1, 2, 3, 4 y 5 debe de haber tierra Aquí hay tierra Y en el otro también hay tierra Ahora ya hay aquí no había tierra Esta tierra es de sensores Esta que estoy tocando aquí Si esta tierra falta Ningún carro les va a arrancar Si Porque es la tierra que va para los 5 volts Del sensor de temperatura Del CKP Etc Sale CMP Sale Esta tierra ya la hay Si ahorita yo conecto la batería La camioneta arranca Ya la pudimos mover Pero solamente Haciendo un puente entre este y este Espero que se vea Voy a checar Haciendo puente entre el 4 y el 5 Había tierra Y ya se podía arrancar Sale Pero déjenme ver Este Por qué no me está funcionando mi lámpara de pruebas Parecía que ya se fundió el foquito O qué fue lo que pasó por ahí Qué está pasando con mi lamparita Aquí hay algo raro con Con mi lamparita de pruebas Pues miren ya no prende Parece que ya no sirve mi lamparita Es sencillita verdad Pero pues si me ayudaba A ver Aquí Aquí ya está Entonces volvemos a repetir Dos, tres, cuatro Otra vez miren Pues miren Me quedó mal Pero bueno Es un problema con mi lámpara Pero ya aquí con el multímetro Vimos que efectivamente Existen los 12 volts Tres, cuatro Y este Entonces aquí también vamos a checar continuidad A tierra de chasis Para estar bien seguros Entonces es el pin cuatro Y vamos a checar a tierra Hay continuidad Pin cinco Debe de haber continuidad Sale De todos modos voy a checar el color del cable Y vamos a darnos a la tarea de checar En los mazos No tengo el manual Pero pues bueno Falta de pues hay que darse ingenio ¿No? Si encuentro algo Se los comunico Pero si no Quiero que vean Que comúnmente es Uno, dos, tres, cuatro Cuatro y cinco Son estos que están en medio de aquí Cuatro y cinco Son Negros Son cables negros El primero, el cuatro Es negro Con una franja verde Y el cinco Que es el del problema Es un negro con Perdóneme El cuatro Aquí lo están viendo Es negro Se los voy a Se los voy a apuntar Aquí está Este es el cuatro Este A ver Nada más que enfoque Bien esta porquería Aquí está Este Es el cuatro Negro con raya Verde Y el cinco Es negro con raya Blanca Este es el del problema Y vamos a buscarle En la parte de enfrente Sale Este es el tip Que les quería dar amigos Que si les falta La tierra número cinco No va a arrancar Su vehículo Sale Entonces vamos a Buscarles Si encuentro algún falso Algún corto Se los hago saber Que tal amigos Miren regresamos Con la gran caraván Que si mal no recuerdan Pues empecé a hacer El tutorial sobre el puerto Obede Que le faltaba una tierra En el pin cinco Pues entre tanto Buscarle 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 Al día de ayer Aquí mi buen amigo Javier Dio Con que El arnés Que va al piano De la caja Que es el que están viendo Aquí donde señala mi dedo Ahí es donde Es donde está el falso Al estarle moviendo Se pierde la señal Del tablero Donde indica Las velocidades Y se pierde Esa tierra Entonces Tristemente No cuento con el manual Al menos un Mitchell Para ver este Si el cable negro Con franja blanca Compartía tierra Pero al día de ayer Checando continuidad Con el Con el map Que trae el mismo Color de cable Hay continuidad Y junto con este cable Negro Si Que viene aquí A la computadora Este Hasta El puerto Obede Tiene continuidad Pero se perdía Entonces miren Aquí está El arnés Y pues no se ven Muy buenas condiciones Que digamos Verdad Ya trae Al parecer Unos empates Ahí Pero Vamos a checar Ahorita Continuidad Si quieres Te agarra aquí El arnés Javier Para checar Continuidad En los Ocho pines Aquí yo le pico El otro lado Y este Suéltale Vamos a poner Vamos a poner Nuestro multímetro En continuidad Ya saben Siempre hay que checar Que exista Continuidad Aquí directa Ahí está Entonces vamos a checar El primer pin Si está Vamos a ver El segundo Si Vamos al tercero Que es este De aquí Aquí está El problema Así hay Aquí el cuarto Hay continuidad Vamos con los De abajo Vamos a ver Este de aquí Si hay El de aquí Arriba También hay También hay Y Este de aquí Si hay El que hizo más falso Fue el de Fue uno de por aquí ¿Verdad? Fue el roquito Ahora Estando así Miren Como que presenta Un poquito de falso A ver Mueven los cables Está haciendo bien Contacto Y de momento Se pierde Porque Metemos bien El clip ¿No? Si Y el cable Es el que debe Estar haciendo el falso Debe estar haciendo el falso Debe estar un poquito Abierto Y a la hora De moverle Directamente Este cable El día de ayer Javier le movió Este cablecito En cuestión Y Empezaba a haber Un falso Este Muy constante En el tablero Entonces Vamos ahorita A darnos a la tarea De De cerrar Yo creo que los pines De todos modos Se va a abrir El El conector Para checar Bien Bien El cable Yo creo que incluso Ya Va a haber que meterle Desarmador Este Aislarlos Dejarlo lo más fijo Posible Porque cuando Movimos la camioneta Pues con movimientos Así Hacia contacto Pero Ya después Ya El arnés Está bien Está en excelentes Condiciones ¿Va? Ya está bien Tostado No me toques Si El tornillo Si sale Completamente No Porque no va No va a pasar No lo va a dejar pasar Ah si 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 Lo dejo pasar No dejan pasar Son estos Que están unidos Ajá No pues hay que Separarlos Están Están Este Unidos Por Por par Nada más De arriba De abajo Para no acaso Dejarlos igual Pero pues En este tipo De camionetes Amigos Ya está normal Que tengan Estas fallas Porque Ya son viejas Este Y es difícil Darle mantenimiento A este tipo De Este tipo De conexiones ¿No? No se ve Medio El capuchoncito ¿Verdad? Vamos a ver Este es un milagro Es un milagro Que ya me he adorado La pida De tu teléfono Ajá Si Esta le llegó Una actualización En la mañana Pues parece que Que sirvió ¿Sí sirvió? Parece que sí Espera este Vamos a ver Muy buen Javier Ya se le espera Con esto Acá ya No Ya no Ya no sé para qué vengo Como las viejitas No Ya soy un estorbo Sí No Era el rojo ¿Verdad? Sí Yo creo que es el pin Va a ver que cerrar Los pines Ajá ¿Por qué no? No se ven Así que Se ven Al parecer En buen estado Hay muy poco Vamos a dar una inspección Amigos Pero yo quería mostrarles Que el problema Radicaba aquí Al estarle moviendo Los cables Javier Pues había mucho falso En la parte del tablero Y se perdía todo Y este Obviamente Se apagaba La camioneta ¿No? Pero Si le dejamos El puente conectado Entre la línea 4 y 5 Del conector OBD Entonces Permanece aprendida Con este pincito Le hacíamos puente Pero bueno Yo quería que vieran esto Vamos a Cerrar pines A volver A meterlos Aquí en el piano Que está aquí En la parte de abajo Está muy oscuro Para que se vea Creo que ahí Medio se ve Miren amigos Ya conectamos todo Ya está puesto Su arnés Le pusimos provisionalmente Esta batería Porque la suya Ya está Descargada Vamos a A ver Que es lo que hace Aquí Al abrir el switch No teníamos Las velocidades Entonces Vamos a ver Ya está Ya está Ya selecciona La P Vamos a arrancarla Ahí está Ahí está Ese ruido Que oyen Es porque no trae Su filtro de aire Pero este Tiene que calentar Tampoco teníamos Revoluciones Ya las hay Con todo y cuando Le ponemos El puente abajo No había revoluciones Ahora ya hay Porque ya está Haciendo bien contacto Esa tierra Para la caja Pero pues ya está Ya quedó Lo que hice En el En el arnés Del piano Fue doblar Un poquito Los pines Para que hicieran Bien contacto Y ya Ya quedó Está marcando El de la gasolina Revoluciones Que no No daba Ahí está Sale Ahí está La camionetita Ahora sí Amigos Yo creo que Me despido Esto es todo Compartan Suscríbanse Denle manita arriba Y hasta la próxima